En partido de este domingo, por fin Raúl Jiménez vuelve a hacer gol en encuentro de la jornada 6 de la Liga Premier. El ariate mexicano marcó el 1-0 con el que los Wolves vencen a Som Hampton en calidad de visitante. Dicho tanto significó su primer gol desde el 25 de octubre del 2020. Jiménez recibió el balón por la banda izquierda y gracias a su fortaleza física consiguió quitarse a su marcador para recortar hacia adentro con la presión de los defensores a quienes se quitó con un par de amagues. Ante la salida del arquero, Raúl terminó por definir de pierna derecha para marcar un golazo el primero de la temporada en lo que fue la racha más larga sin gol desde que llegó a la Liga Premier. Gracias por ver el video.